Pero vamos con otra noticia muy importante, Liliana, porque tiene que ver con el gerente del hospital general. ¿Qué nada más vamos a tener ayer? Lo íbamos a tener ayer y parece que no alcanzó a estar. Vamos a ver si quiere volver, porque lo va a contar Germán. Esto es un fallo que emite en este momento la Procuraduría General de la Nación. Se habla de destitución e inhabilidad de 13 años, pero no sólo para él. El gerente, para que la gente conozca, se llama Jesús Eugenio Bustamante Cano, sino también para un concejal del municipio de Girardota. Él es, ya le voy a decir, él es Diego Andrés Cataño Peña. Resulta que, ese es el gerente que estamos viendo en pantalla, que iba a venir muy cuestionado. Recuerden que el mismo alcalde de la ciudad de Medellín le ha dicho, le ha solicitado que se haga de un lado, que se retire, que vea que se han presentado muchos problemas. Pero vea, ¿sabe qué? Hay que reconocer algo también. Uno no puede ser tampoco tan injusto. A pesar de eso, sigue manteniendo el tema de alta calidad y reconocimiento. El hospital general, ¿cómo? No sabemos, pero bueno, ahí está. De acuerdo a las investigaciones, resulta que el gerente había contratado con el concejal de Girardota para que fuera el médico auditor de la entidad. Como todos saben, si usted está ocupando un cargo público, pues no puede ocupar otro cargo público y menos el de auditar una... Pero a quién se le ocurre. A quién se... pero es que, ¿cierto? Sí. Le quedo como la duda, ¿será que no conocen bien las normas? ¿Será que se las quieren pasar por la galleta o será que se hacen? Pues resulta que precisamente, recuerden que eso es un fallo en primera instancia y lo rescata la Procuraduría. Ellos tendrán la decisión de si apelan o no. Nosotros hablamos con comunicaciones del hospital general, nos dicen que no han sido notificados hasta el momento, que el gerente no se va a pronunciar frente al tema y que se analizará si se apela o no esta decisión. Vea, dice también, indica la Procuraduría, que afectó los intereses de la comunidad en general al desconocer los principios que orientan la administración pública de la moralidad, transparencia e imparcialidad. Y sabe que ese contrato que tenía con el concejal es un contrato que lo tenía desde el 16 de septiembre del año 2015 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año con una remuneración económica de 25 millones de pesos. Pero qué bueno, excelente ejemplo que nos dan nuestros funcionarios, bueno, lamentablemente esas cosas pasan, ahí está la Procuraduría, tampoco lo vamos a condenar, pero de todas formas si esa sanción está ahí, sanción de destitución e inhabilidad, eso es complicado, muy difícil de tumbarlo. Y por 13 años. Por 13 años, exactamente, entonces es complicada la cosa. Puede que se alargue un poquito el proceso y él decida apelar, pero seguramente, finalmente, será la Procuraduría que aporte y explique por qué y seguro se presente un segundo fallo donde se dé esa destitución e inhabilidad por 13 años.